Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a IMAX Noticias en este martes 19 de noviembre de 2024. Vienen de disfrutar en directo en Onda Cero Portiano IMAX Televisión de la tertulia ciudadana moderada por Julián Cabacho, que la podrán ver repetidamente en IMAX Televisión y, por supuesto, en el canal de YouTube de IMAX Televisión. Esto es IMAX Noticias, titulares, y comenzamos. Eurotoques premio a la Diputación Provincial de Ciudad Real. José Manuel Caballero inauguró las nuevas instalaciones de la Biblioteca de Torre de Juan Abad. Mercedes Gómez informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Noticias en este martes 19 de noviembre de 2024. Y empezamos con un premio otorgado a la Diputación Provincial de Ciudad Real. Miguel Ángel Valverde, presidente del Ente Provincial, recibió el premio de Eurotoques. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha recogido el reconocimiento otorgado a la institución provincial en el marco de la XIII Asamblea Eurotoques de Castilla-La Mancha, celebrada este año en Valdepeñas. Con este galardón se ha querido premiar la colaboración activa de la Diputación con la promoción de la cocina local y de los productos autóctonos, que Valverde considera que acreditan una calidad extraordinaria. Enrique Cerro, miembro de la Junta Directiva Nacional de Eurotoques, ha recibido a Valverde, quien ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco. Cerro ha explicado que esta Asamblea, que comenzó en 2010, busca consolidar una red profesional que visibilice la labor de los cocineros de Castilla-La Mancha y el patrimonio gastronómico de la región. Eurotoques, una asociación con un código de honor orientado a la protección del patrimonio culinario, se considera embajadora de los productores locales. Sobre el reconocimiento otorgado a la Diputación, Cerro ha subrayado que va más allá de lo institucional. El evento, además de poner en valor la cocina y los productos de la provincia, refuerza el compromiso de la Diputación de Ciudad Real con la gastronomía como elemento clave de identidad, desarrollo gastronómico, cultural y económico de la provincia. Continuamos con más noticias, en este caso regionales y provinciales, porque el vicepresidente segundo del gobierno regional, José Manuel Caballero, inauguró las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal de la localidad de Torre de Juan Abad. Caballero destacó el compromiso del Ejecutivo de Emiliano García Page con la red pública de bibliotecas de la región. Por eso el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno del presidente Page, tiene un claro compromiso con esta red pública de bibliotecas y tenemos, creo que, un reconocimiento importante, que somos la comunidad autónoma de España, que tiene mayor número de bibliotecas por número de habitantes. Prácticamente en todos los pueblos, sea cual sea su tamaño, tenemos un espacio dedicado a biblioteca. Y hay pueblos como este, que en el entorno de los mil habitantes, pues ha hecho unas instalaciones que son maravillosas, que tienen todos los recursos necesarios para que los niños, los jóvenes y los mayores puedan disfrutar de la lectura y puedan ser más libres a través de los libros. Y de eso es de lo que se trata, de que la gente que vive en las zonas rurales, que vive en los pueblos de Castilla-La Mancha, y este es nuestro compromiso como gobierno, pueda vivir cada día mejor, tener mejores recursos y, desde luego, no tener diferencias con la gente que vive en las zonas urbanas. El próximo miércoles se celebrará en Bruselas un nuevo comité de las regiones, en el que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pedirá fondos para la reconstrucción de los lugares afectados por la dana. El próximo miércoles se reúne en Bruselas el comité de las regiones de toda Europa. Y ahí el presidente Page lo que va a hacer es defender que las regiones afectadas por la dana y por los desastres climatológicos, en España, por supuesto, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, puedan disponer de más recursos para la reconstrucción. Esto resulta imprescindible y es fundamental, porque es verdad que hay una línea de emergencia en la Unión Europea, pero es verdad que se hace insuficiente. Y tenemos que saber que, lamentablemente, si no frenamos el cambio climático, cada vez va a haber más desastres relacionados con el clima y más situaciones de emergencia. Y, por tanto, vamos a tener que dedicar más recursos a la reconstrucción. Y, en este sentido, por tanto, lo que el presidente Page quiere pedir de las autoridades europeas es que se aceleren las ayudas y que se puedan utilizar fondos de cohesión que tenían otro objetivo, incluso de los fondos que se crearon con la pandemia, para la reconstrucción. Además, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, señaló que la conferencia de presidentes es una oportunidad para que España y su presidente escuche y comparta con los presidentes de las comunidades autónomas las preocupaciones y demandas de los ciudadanos. Es necesario que el Gobierno de España y su presidente tengan la oportunidad de escuchar y de compartir con los presidentes de las comunidades autónomas, que son también Estado, todo lo que son las preocupaciones y las demandas de los ciudadanos en torno a asuntos que son de mucho interés. Por ejemplo, la vivienda. Hay un problema generalizado en toda España, especialmente en las grandes ciudades, en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales y en pequeñas poblaciones tenemos un problema con la vivienda y hay que dar respuesta desde todas las administraciones. Y también con la inmigración. Sin duda que la respuesta a las personas que vienen huyendo de la miseria y de la guerra, la respuesta que tenemos que dar todas las administraciones tiene que estar coordinada con el conjunto del Gobierno de España, también de las administraciones locales, y también es imprescindible en este sentido que se aborde en esta conferencia de presidentes. Y, por supuesto, la financiación. Y es martes y ya saben que cada martes hay reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras esa reunión, compareció en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. La consejera dio cuenta de la autorización del Consejo de Gobierno para licitar 20,5 millones de euros del servicio de abastecimiento de Tajuña, Campiña Baja, Bornova y La Muela, y de las obras de conexión del funcionamiento de La Muela, todas en la provincia de Guadalajara. La autorización que ha realizado el Consejo de Gobierno a la empresa Entidad de Derecho Público e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en relación con la licitación por 20,5 millones de euros del servicio de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas de abastecimiento de Tajuña, Campiña Baja, Bornova y La Muela, todos ellos de la provincia de Guadalajara, así como las obras de conexión para la puesta en marcha del sistema de La Muela. Con esta autorización son ya 11 sistemas los que gestiona al Gobierno de Castilla-La Mancha a través de Infraestructuras de Agua, se benefician 237 municipios y 705.000 personas. Con la incorporación del sistema de abastecimiento de La Muela a ser gestionado por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, serían ya 11 los sistemas de abastecimiento que se gestionan desde esta entidad. 11 sistemas que dan servicio a un total de 237 municipios con 705.000 habitantes. La consejera de Desarrollo Sostenible informó también que se dio cuenta en el Consejo de Gobierno de la licitación de la nueva depuradora de Sonseca por 9,6 millones de euros y que dará servicio a más de 11.000 habitantes que no tenían este servicio. de la licitación de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales EDAR de Sonseca con una inversión de 9,6 millones de euros. En este caso, está financiada con fondos FEDER, fondos del Programa Operativo Regional de Castilla-La Mancha al 2027 y, como saben ustedes, el municipio de Sonseca tiene una población de 11.105 habitantes y no dispone de un sistema adecuado de tratamiento de las aguas residuales. Dado que la extensión depuradora actual que tiene este municipio data del año 1992 y, por lo tanto, está fuera de los rangos exigidos actualmente en materia del vertido de la calidad de las aguas al dominio público hidráulico y, por lo tanto, se requiere, como digo, el que se le dote de esta nueva infraestructura. La campeona mundial Miriam Rivilla y más televisión. Sabor del Quijote llegará a Socuellamos el próximo fin de semana. Exposición más allá del ocio organizada por la Federación de Asociaciones Soretanía. Antes de continuar con la información aquí en IMAX Noticias les recordamos cuál es nuestra pregunta de la semana. Si yo le digo a usted con perdón, ¿eh? o frico, ¿qué le estoy diciendo? Respondan a los periodistas de IMAX Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos en IMAX Noticias en este martes 19 de noviembre de 2024. hace aproximadamente un mes estuvo en el Estudio Onda Acero puertoyano nuestra siguiente protagonista que hoy visitó las instalaciones de IMAX Televisión. Invitada por Julián Camacho. Les hablamos de Miriam Rivilla. Pues la verdad que bastante buenas. He estado bastante cómoda y ha sido una entrevista un poquito más profunda de las que estoy acostumbrada a hacerme sin cerrado un poquito más y la verdad que está muy bien. ¿Ha habido lagrimita? No, pero casi. Me he hecho la dura, me he hecho la dura. Una entrevista para una campeona del mundo que no podrá olvidar nunca este año. No, no se me va a olvidar y sigue sin olvidarse porque toda la gente que tengo me lo recuerda cada día, así que estoy bien. Pero de cara a próximos retos, Miriam Rivilla se encuentra en proceso de reflexión. Pues lo que le he comentado a Julián que estoy un poquito en batalla conmigo. Pero necesito aclararme y tener un tiempecillo porque no sé por dónde voy a seguir. Si voy a seguir en la alta competición, en la competición seguro, pero no sé a qué nivel. Tras la suspensión del evento Sabor Quijote de Valencia este próximo fin de semana llegará a la localidad de Socuellamos Sabor Quijote. Este lunes fue presentada en la Diputación Provincial de Ciudad Real. La actividad Sabor Quijote de la Diputación de Ciudad Real se traslada este sábado 23 de noviembre al municipio de Socuellamos. Una nueva cita que bajo el título La Magia del Vino busca promocionar la gastronomía y el patrimonio y potenciar el turismo de la provincia. En esta edición La Magia y el Vino se unirán para poner en valor el sector enológico y las bodegas de la provincia. Este evento 4 bodegas del municipio para conocer el proceso de elaboración del vino después disfrutarán de una degustación gastronómica en la Torre del Vino y la actividad terminará a las 5 con un espectáculo gratuito de 4 magos. Todo ello en un municipio con una gran tradición vinícola que agradece la apuesta de la Diputación por él. Nos afianza como un destino en el que nuestras bodegas están trabajando incansablemente para poder recibir turistas para poder ofrecer al turista lo mejor a nivel gastronómico a nivel enoturístico a nivel experiencial también con nuestro museo con todos nuestros recursos arquitectónicos y por supuesto a nivel de hospedaje también que estamos trabajando en ello. La entrada al espectáculo de Magia es gratuita hasta completar aforo y se puede recoger en el Centro de Arte Carmen Arias y en el Museo de la Torre del Vino. Continuamos con información de la Diputación Provincial de Ciudad Real ¿Por qué? Porque el presidente del Ente Miguel Ángel Valverde afirmó que es imprescindible el compromiso de las administraciones para que la agricultura y la ganadería de la provincia cuente con infraestructuras que garanticen el agua. Además reiteró su apoyo a las reivindicaciones del sector en la comida de Armandad de Asaja. Apoyar siempre las reivindicaciones del sector agrario lo hemos hecho incluso este año de una manera evidente en la calle pero también lo hemos hecho desde la institución que representamos sumándonos a aquellas reivindicaciones que creemos siempre justas del sector agrario que busca mejores precios mayor control precisamente de esta cadena de precios que busca también menores trabas burocráticas y por supuesto fiscales y que busca también un elemento fundamental como es el del agua para una provincia como la de Ciudad Real y el compromiso de las administraciones de sacar adelante aquellas infraestructuras que permitan permitir valga la redundancia que un sector como este no decaiga sino que cada vez se fortalezca más. Continuamos con información y nos vamos hacia Real Capital a un bello lugar de la capital de la provincia al convento de la Merced porque allí se inauguró en la mañana de este martes la exposición Más Allá del Ocio organizada por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Oretania Ciudad Real. Voluntarios de la Asociación Oretania Ciudad Real han desarrollado una muestra de 21 fotografías que representan el acceso a la cultura el ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad de la provincia de Ciudad Real. Esta exposición retrata y por lo tanto desde mi punto de vista pues yo creo que inmortaliza de alguna manera algunos momentos que se han vivido a lo largo de este año 2024 a través de las 27 actividades que llevamos realizadas de ocio y tiempo libre de las 35 actividades que tenemos previstas realizar en todo el año todo este año 2024. Una exposición que sirve de modelo de integración e inclusión para conseguir una ciudad inclusiva. Aquí podemos ver fotografías de actividades realmente sorprendentes me comentaba el hoy que han hecho por ejemplo hasta una actividad de submarinismo con personas en silla de ruedas es elogiable de verdad que haya una entidad como Oretania que dedique sus esfuerzos a un área tan importante como es el ocio de las personas con discapacidad de las personas con movilidad reducida. Un objetivo que no solo se debe trabajar en las aulas sino en todos los ámbitos de la sociedad por lo que la coordinación entre todas las administraciones y asociaciones es fundamental para lograrlo. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos plenamente convencidos que la tarea de la inclusión es de todos y estamos plenamente convencidos de que para que una sociedad sea justa y sea democrática tiene que eliminar las barreras tiene que ser capaz de facilitar el ocio de que todas las personas puedan desarrollar su potencial. La exposición estará disponible del 19 al 24 de noviembre en el Museo del Convento de la Merced y del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Hospital General de Ciudad Real. Y también los lunes en Ciudad Real Capital hay reunión de la Junta de Gobierno local de la capital de la provincia tras esa reunión compareció en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno Guillermo Arroyo que criticó con fuerza a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque dejó fuera de la ciudad así como a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes con un desempleo de menos del 12% de la convocatoria de programas de recualificación profesional Talleres Más. Y este año la Junta de Comunidades ha decidido sin estar obligada a ello que en esta convocatoria proveniente de fondos europeos solo podrán desarrollar estos planes los municipios de Castilla-La Mancha que tengan menos de 50.000 habitantes o que tengan un porcentaje de paro respecto de la población de edad en el trabajar superior al 12%. Nuestra localidad tiene en este sentido un 9,36%. Por lo tanto entendemos que están cogiendo la fea costumbre de abandonar los actos y las reuniones antes de que terminen como hicieron también en el pleno de octubre del mes pasado. Para poder exigir para poder reclamar nuevas medidas para los jóvenes hay que trabajar previamente con seriedad. Y les ampliamos ahora la información en IMAX Noticias. La Policía Nacional ha detenido a 40 personas en 23 provincias españolas por tenencia a producción y distribución de pornografía infantil entre ellos un hombre que ejercía de productor de material ilícito utilizando a víctimas menores de su entorno familiar. Entre estas 40 personas detenidas hay una en la provincia de Ciudad Real y otra en la de Toledo. La Guardia Civil de Ciudad Real localizó en la tarde del pasado día 17 a un hombre de 26 años en perfecto estado de salud que se había perdido en la zona de Peña Escrita de Fuencaliente. El centro operativo complejo dio aviso a las patrullas que se encontraban en servicio de seguridad ciudadana a fin de localizar a un senderista que se había perdido. Tras recorrer unos 4 kilómetros por una zona muy abrupta de gran pendiente y con gran cantidad de maleza y arboleta se localiza a esta persona vecino de la localidad de Ciudad Real en perfecto estado de salud aunque desorientado. El Ayuntamiento de Puerto ya no ha acordado la contratación por procedimiento negociado de la gran cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero en la que desfilarían seis carrozas y medio millar de personas con seis caracterizaciones diferentes tras declarar desierta la licitación inicial de carácter abierto por falta de interesados. De este modo se ha iniciado un nuevo procedimiento negociado sin publicidad para el alquiler del equipamiento y el personal necesario para llevar adelante esta actividad festiva por importe de 30.000 euros IVA incluido. Y le mostramos ahora la que es la foto del día en IMAX Noticias de este martes 19 de noviembre. Esta fotografía de Puerto Llano por la noche protagoniza la imagen del día en IMAX Televisión de este martes 19 de noviembre de 2024. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos las deben enviar al correo electrónico fotos arroba imastv.es Ya saben que de lunes a domingo desde las 21 horas hasta la medianoche tienen el mejor entretenimiento aquí en IMAX Televisión. Este martes a las 21 horas tienen una cita con la serie Vacaciones en el mar. A las 22 horas el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad en nuestras sesiones de cine y más. Este martes la película elegida es Corredor hacia China de 1957 y al término de la película el programa de espectáculos Toni, Rovira y tú. Hasta aquí más noticias de este martes nosotros volvemos este miércoles para contarles como siempre la actualidad de la provincia y de la región. Ahora les dejamos con la actuación de Aura Gills que comenzó la 21ª gala de IMAX Televisión de pasado viernes en el Teatro Quijano de Ciudad Real Capital. Sonrían y están felices hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡בעada! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Fue una talking enlace Repsol te ofrece el tiempo Repsol te ofrece el tiempo Repsol te ofrece el tiempo